En este video, te guiaremos paso a paso sobre cómo transferir fondos de Metamask a Coinbase. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarte a que le des like si estás emocionado por aprender este proceso y no dudes en compartir tus pensamientos en los comentarios abajo. Tus comentarios nos ayudan a crear mejores contenidos para ti. Ahora, empecemos. Primero, necesitarás ir al sitio web de Coinbase e iniciar sesión. Una vez que hayas iniciado sesión, navega a tu billetera Metamask. Si estás utilizando Google Chrome, puedes acceder a ella a través de la página de extensiones. Ingresa tu contraseña de Metamask y si aún no lo has hecho, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Vista expandida para una mejor interfaz. En Metamask, ahora deberías ver tu billetera en modo de pantalla completa. Para proceder, haz clic en el ícono de red y elige la red principal de Ethereum. Ahora, enfoquémonos en enviar los fondos. Para hacer esto, necesitarás copiar y pegar tu dirección de Coinbase. Para encontrar tu dirección de Coinbase, ve al sitio web de Coinbase. Haz clic en Enviar recibir en la esquina superior derecha y selecciona Recibir. Desde allí, elige la criptomoneda que deseas transferir, como Ethereum, y copia tu dirección. De vuelta en Metamask, pega la dirección de Coinbase en el campo del destinatario. Verás un menú donde puedes ingresar la cantidad de Ethereum que deseas transferir. Por ahora, dejemos el precio del gas y el límite de gas en sus configuraciones predeterminadas para simplicidad. El precio del gas y el límite de gas determinan la velocidad y el costo de tu transacción. Valores más altos resultan en un procesamiento más rápido, pero vienen con tarifas más altas. Valores más bajos son más económicos, pero más lentos. Si no tienes prisa, puedes bajar estos valores. Una vez que hayas configurado el activo, cantidad, precio del gas y límite de gas, haz clic en Siguiente. Verás una pantalla mostrando la tarifa estimada de gas y el monto total. Por favor, asegúrate de tener suficiente Ethereum para cubrir las tarifas. Finalmente, haz clic en Confirmar para iniciar la transferencia. Si tienes alguna pregunta, no dudes en preguntar en los comentarios abajo. Si este video te resultó útil, por favor apóyanos dejando un like o suscribiéndote a nuestro canal para más tutoriales de criptomonedas.